ORIO JUNGLE Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Muy bien, chicos, ahora sí vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, pero nos vamos a ubicar por la fecha, chicos. ¿Qué día es hoy? Nos marca el pizarrón que el día de hoy es jueves, primero de octubre del 2020, chicos. Estamos dando inicio a un nuevo mes, un mes tan maravilloso y bonito como el que se fue el mes de septiembre y la primavera. El mes de octubre es el mes del Señor de los Yulados, más conocido como el mes morado, chicos. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, que es la área de comunicación. Como verán en la pizarra, el título es Formando Palabras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar, yo tengo separado las sílabas, y vamos a ir pegando las palabras que vamos formando con la consonante que habíamos trabajado, que era la B, labial. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a ver la primera sílabas. Dice B, más B, más DA. Si juntos vamos a leer, va a decir BEBIDA. Estamos formando la primera palabra. La segunda palabra, ¿qué palabra nos saldrá? Tenemos la SA, la VI y la LA. ¿Qué dirán? SA-BI-LA. Estamos formando una palabra con todas las sílabas que nosotros conocemos. Siempre vamos a ir jugando con todas las consonantes que ya hemos venido trabajando. En una siguiente palabra tenemos RE, BA-ÑO. Mis, pero yo todavía no estamos trabajando, pero se parece a la N con una montañita, porque pronto nos vamos a trabajar. Pero tenemos la palabra RE-BA-ÑO. Muy bien, chicos. Abajo tenemos dos vocales juntas. AU, la TO y la BUS. ¿Qué dirá I? AUTO-BU-S. Muy bien, niños. Abajo tenemos LI, la B, la LU y la LA. Estamos formando la palabra LI-BÉ-LU-LA. Muy bien. Aquí tenemos la sílaba LO y la sílaba BO. Estamos formando la palabra LO-BO. Abajo tenemos la sílaba B y la SO. Y ahí estamos formando la palabra BESO. Abajo tenemos la sílaba TU y la sílaba BO. Y estamos formando la palabra TU-BO. Abajo tengo la sílaba BO y la sílaba TA. Y juntas estamos formando la palabra BO-TA. Abajo tengo la sílaba NU, la sílaba B. Y juntas forman la palabra NU-BÉ. Y abajo tenemos la B, la VIA-L. Y otra vez la B, la VIA-L, la sílaba, pero con una tilde. Y juntos estamos formando la palabra B-BÉ. Muy bien, chicos. Aquí hemos jugado con las sílabas que ya nosotros conocemos y hemos formado palabras. ¿Quién me dice ahí en casita qué es el siguiente paso que vamos a hacer? Muy bien, chicos. A continuación vamos a pasar a formar oraciones. Muy bien, chicos. Ahora sí estamos pasando a la siguiente parte, que es la tercera. Formamos sílabas, palabras. Y ahora vamos a pasar a formar oraciones con las palabras que ya nosotros hemos venido formando con todas las sílabas. Vamos a formar oraciones y nosotros necesitamos leerla para poder formar oraciones y darle un sentido a la oración. Recordando que toda oración se da inicio con una mayúscula y termina con un puntito. Entonces, la primera oración dice, lomba a mi sube rebaño la. No hay sentido, ¿verdad, chicos? Pero, ¿cuál es la observación que ustedes tienen que aprender, niños? Tienen que recordar que aquí yo les regalo la primera pista. La palabra o artículo o sílaba que ya está con mayúscula quiere decir que va a dar inicio a la oración. Y la mayúscula en la sílaba, mi. Ahora, ¿qué podría ser mi sube rebaño loma a la? ¿Qué podría ser? Podría ser la palabra mi rebaño. Baño. Loma sube a la. No sería, ¿no? Sería mi rebaño sube. ¿A dónde subiría? A. Mi rebaño sube a la loma. Tenemos la primera oración. ¿Y qué le falta? Su puntito. Ahora todos juntos leemos. Mi rebaño sube a la loma. Ahora sí hay un sentido en esta oración. Siguiente oración, número dos, dice. Bebé, tía, su, mi, a, baña. ¿Tiene sentido esta oración? No tiene sentido. Pero aquí ya me da una pista que la sílaba mi es la primera que va a dar inicio a mi oración mayúscula. Mi, bebé, su, a, baña. No, ¿verdad? Podríamos poner mi tía. Mi, bebé, su, a, baña. No, ¿verdad? Sería mi tía, baña. Baña. ¿Qué más sería? A. Muy bien, chicos. Ya formaron rápidamente en casa. A, su, be, be. ¿Qué le falta mi oración? Su puntito. Ahora sí mi oración tiene un sentido. Dice, mi tía, baña a su bebé. Tercer oración. Leemos. Dice, besa la papá, su, a, nena. No hay sentido en esta oración y nosotros vamos a ordenarla para que nuestra oración tenga un sentido. ¿Cuál sería la primera palabra que va a dar inicio a la oración? Muy bien, chicos. La, la, porque está con la mayúscula. Entonces diríamos, la papá, su, a, nena, besa. ¿Cómo sería esta oración? Podríamos, la papá o la nena. Suena mejor la nena, ¿verdad? Y nosotros ponemos, la, nena, papá, su, a, besa. No, ¿verdad? Podríamos decir, la nena, besa. ¿A quién va a besar la nena? A, su, papá. Muy bien, chicos. Chicos, cada vez estamos agarrando más rapidez a la hora de formar nuestra oración porque tiene que tener un sentido. Ahora sí me entiendo y la oración me quiere decir que dice que la nena besa a su papá. Vamos con la cuarta y última oración. Dice, pelota, la, bota, niña, la. No tiene sentido como que pelota, la, bota, niña, la. Pero ya sé que mi oración tiene que comenzar con el artículo la. Entonces, coloco la. ¿Qué sería aquí? ¿Qué le podría continuar? ¿Sería la, pelota, bota, niña, la? O pondríamos la, niña, pelota, bota, la? No, ¿verdad? Sería la niña, bota. La, ¿qué bota la niña, niños? La, pelota. Muy bien, chicos. Y ahí terminamos con nuestra oración y le falta su puntito. Y ahora sí mi oración tiene sentido. Dice, la niña bota la pelota. Ven, chicos, qué fácil es aprender. Y ya nosotros estamos aquí formando oraciones con las sílabas que hemos trabajado. La, pa, be, vi, bo, bu. Más conocida como la de labial o la de grande. Entonces, chicos, aquí ya hemos formado oraciones. Espero que en casita sigan practicando y sigan reforzando nuestras clases aprendidas del día de hoy. Ahora sí me despido con nuestra canción de siempre. ¡Qué maravilla! Muy bien, chiquitos. Ahora nos vamos a decidir. Así es que arriba de la zona. Movamos la mano y... Con mi mano digo chau, 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 chau. Con mi mano digo chau, 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 chau. ¡Chau! Con mi mano digo chau, 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 chau. ¡Chau! 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 ¡Chau!